Hola, muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos una vez más a Sagael's World Estamos aquí de nuevo en otro unboxing de un paquetito que me ha llegado hoy Como podéis ver se trata de Hyrule Warrior Legends No me he informado mucho sobre lo que contiene esta versión adaptada Pero lo quería sobre todo por el tema de los nuevos personajes Por este nuevo que le han añadido que se llama Linkle Que es como una especie de versión femenina de Link Que además también los podemos trasladar a la versión de Wii U con un código que viene en el juego Y la verdad es que era una oferta bastante interesante Y como veis la edición coleccionista también es muy atractiva Lleva el juego, lleva esta especie de brújula que creo que es un reloj, ahora lo veremos Y que decir del título, del título no voy a subir videoanálisis Porque ya lo hice en su momento del Hyrule Warriors de la Wii U Pero si comentaros que yo he tenido acceso a una versión digital de este título Desde más o menos mediados de este mes, una versión digital que pude jugar en mi 3DS Y la recomendación que os hago es que si queréis haceros con él Porque no tenéis el de Wii U Compradlo siempre y cuando juguéis en una New 3DS Esto os lo digo porque el código que os he mencionado Yo lo probé en una Nintendo 3DS normal Para ver simplemente como había sido la conversión Para ver como tiraba el juego Y en una 3DS normal el juego la verdad es que Pega muchísimos tirones No sé si habéis jugado a Hyrule Warriors En la Wii U en cooperativo Yo os habéis fijado que hay algunos mapas En los que cuando el personaje No sé si es el 1 o el 2 Lleva el tabletomando Y vais moviendo al personaje Parece como que da tirones Cuando estoy jugando en lo que es la tablet En pantalla no pasa Pero a veces yo he jugado en algunos mapas Que me ha dado tirones Pues eso es lo que pasa durante todo el juego En la versión de 3DS Veo que tiene Como que le falta algo A nivel técnico como que parece que la 3DS No puede mover el título En cambio la New 3DS Tiene alguna cosa puntual Pero en principio el juego va perfecto O sea no da ningún problema Así que es una recomendación que os hago Antes de pillarlo siempre Este es New 3DS Y bueno vamos a abrir la caja Dicho esto Voy a enseñaros también la parte de atrás Muy bonita Este es el personaje que os decía La Link femenina Y bueno también tenemos a Skull Kid ¿Vale? Con la máscara de Mayora Bueno el primero Yo le eché muchísimas horas Es uno de los juegos Que creo que más horas he invertido Tenía mis prejuicios Por el tema de que No era un Zelda al uso Pero la verdad es que sobre todo Es un juego que le recomiendo Mucho a los fans ¿Vale? De la saga Yo soy muy fanático De The Legend of Zelda Y es un juego Y es un juego ya digo Puro fanservice ¿Vale? El que sea fanático Y que se haya pasado Todos los títulos Cada una de las referencias Ya sean los ataques En los escenarios y demás Les va a encantar Y lo va a disfrutar Como un crío Que es lo que me pasó a mí Por aquí tenemos Lo que sería La caja del juego La caja de la edición normal ¿Vale? Que vamos a abrir Y os voy a enseñar en pantalla Vamos a abrirlo Y dentro Pues aparte de encontrarnos Lo que es El cartucho reglamentario De Hyrule Warrior Legends Tenemos también Este código Que como podéis ver Es lo que mencionaba Al principio del vídeo ¿Vale? El resto son Papeles normales Pero tenéis aquí Pues el contenido De los nuevos personajes Y un arma Para Para Ganondorf Que podemos pasar Al juego de Wii U Que ya será Donde yo seguramente Lo juegue ¿Vale? Porque como os he mencionado Lo probé en su momento En mi 3DS La New también Lo estuve probando Y por lo menos Para mí es más cómodo Así que principalmente Esta compra ha sido Por los personajes Y por lo que Porque me gusta la saga ¿No? Y aparte por la edición coleccionista Que lleva Esta especie de Brújula reloj Y tal Que me interesaba ¿No? Otra cosilla Hablando de DLCs Que os tienen que dar En la tienda Acordaos ¿Vale? Es este panfleto Que estáis viendo aquí Para Conseguir un traje De Link ¿Vale? Con el traje clásico Como veis El Scoob y demás Es obviamente De los primeros juegos Y este traje Para helado ¿Vale? Un papelito Que os recuerdo Que tenéis que pedir En tienda Que no se les escape Que a mí Casi me quedo sin él Porque se pensaban Que iba en el ticket El código Pero acordado El papelito Que lleva Lo que es Estos dos DLCs Y ahora vamos Con el plato fuerte De la edición Voy a sacarlo Que es Este reloj Que os lo voy a poner Ahora en visión En primera persona Para que lo veáis Yo me pensaba Que era simplemente Una brújula ¿No? Para poder utilizarla Y demás Pero resulta que es Como una especie De reloj Como podéis ver ahí Tiene Tiene como que gira ¿No? Está también Aquí un Te dan un libro De instrucciones Para que puedas Programarlo Y demás Aunque bueno Esto por lo general Pues yo lo utilizaré Como pieza de colección ¿No? No lo voy a utilizar Como reloj Pero la verdad Es que está bastante bien Lo que son los materiales Pues son muy simples ¿Vale? Lo que es la parte De aquí arriba Va metalizada La cuerda es Como de cuero ¿Vale? De cuero de imitación Y lo que es El reloj Pues es como una especie De plástico ¿Vale? Es plástico normal Llevo aquí El símbolo de Hyrule Un detalle Bastante curioso Sí que es cierto Que aquí En España Bueno En Europa En general Acabamos Perjudicados ¿No? Por lo que es el tema De los regalos Porque siempre Las versiones japonesas De estos juegos Llevan muchas más cosillas Pero bueno También está bien ¿No? Por el precio que tiene Pues tener Este reloj Junto con la caja Y demás Pues es bastante interesante Y bueno Hasta aquí El unboxing Espero que os haya gustado El vídeo Y ya sabéis Dadle like Seguidme por las redes sociales Suscribíos Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!